Con el compromiso de vincular a toda la población estudiantil con la educación superior para cuando se gradúen y empiecen en ingresar a otra universidad, Unisangil se encuentra recibiendo a las diferentes instituciones, especialmente del sector rural de los diferentes municipios de la provincia de Guanenta, para que conocieran sus instalaciones, sus programas académicos y tener las ventajas de estudiar con esta universidad. A su vez, los invitados disfrutaron de una jornada académico-recreativa. Iniciamos con una conferencia, un taller de orientación personal y vocacional con los estudiantes. Luego tenemos cada facultad de Unisangil y sus programas. Tiene preparado unas actividades académico-recreativas donde van a poder vivir lo que es la ciencia, el conocimiento aplicado en cada uno de ellas. Y en este momento que nos encontramos ya compartiendo de una actividad recreativa, competitiva, donde las instituciones de educación media tienen sus equipos de microfútbol representativos del colegio y están compitiendo en un mini triangular con los equipos masculinos y femeninos de microfútbol con los que cuenta Unisangil. Estas actividades continuarán realizándose con todos los colegios del municipio y también con los colegios de otros municipios que deseen participar. Y las puertas están abiertas para todos los colegios que quieran venir a vivir el unisangelista por un día. Las puertas de Unisangil están abiertas, estamos vinculando, estamos invitando a aquellas instituciones de educación media que le apuesten a estos procesos con sus jóvenes para que se vinculen, para que nos contacten, para que nos llamen. Las líneas están abiertas, nos pueden contactar a nuestro teléfono fijo que es el 724-6565 o al 724-5757 ext. 251.